Hola a todos, a todas y a todes. Como ustedes ya me conocen, soy la profe Sofía Braylosky a cargo de la materia Género y Derechos Humanos y soy la persona que está a cargo de las clases teóricas, del diseño del aula. Bien, surgieron algunas consultas. Entonces quería recordarles cómo es la modalidad de cursada. Ustedes están cursando un grupo a través del campus virtual, de tal manera que los que cursan a través del campus virtual acceden a un aula, son seis las aulas, y por otro lado se han sumado a un grupo informativo a través del WhatsApp. Entonces, por un lado tienen el aula y por el otro un grupo informativo. En ese grupo solo nosotras las docentes podemos enviar información y ustedes la reciben. Entonces, esa es la modalidad de cursada. Por un lado están en el aula y por el otro en este WhatsApp informativo, que son tres grupos diferentes, informativo, informativo dos, informativo tres, por la cantidad de estudiantes. Este año hemos sumado otras carreras, por tanto, esta materia la cursan personas de trabajo social, de antropología, de ciencias de la educación, de comunicación social y de filosofía. Entonces, en esta diversidad nos encontramos, y por otro lado, las personas también cursan solo por WhatsApp. Por tanto, las personas que están en el grupo de WhatsApp, ese grupo que se inicia al mediodía y a las ocho de la noche lo cerramos, lo abrimos y lo cerramos todos los días para descansar, para tener un tiempo de interacción, pero también un tiempo en el cual podamos las docentes hacer uso de nuestro derecho laboral, que es trabajar determinada una cantidad de horas, porque la inmediatez del WhatsApp nos hace pensar que siempre podemos dirigirnos a las docentes. A veces recibimos una de la mañana, dos de la mañana consultas. Así que este año hemos pautado, muy precisamente, que las consultas se realicen a través de un mail, el mail género iddhhssj, arroba fixunju.edu.ar, que ya está circulando, y a través de ahí podemos contestar en función de vuestras necesidades. Entonces, en esta complejidad de estas dos modalidades, una por WhatsApp y una por aula. Los que les quería comentar, porque también tenían muchas dudas, a ver, vamos a compartir mi pantalla. Entonces, tengo que compartir, a ver, comparto mi pantalla y busco en mi pantalla ingresar a UNJU Virtual. Entro a la plataforma y ahí ya estoy adentro, busco en mis cursos cursos, y en mis cursos puedo entrar en el aula 6, que es la primera que es, en el aula que ustedes tengan. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay una función del aula que nos permite ir a la actividad que está en vigencia. Por tanto, ahí. Aquí está el video de la clase teórica, aquí está la bibliografía para esta parte, que es, aquí estoy en la pestaña unidad 1, parte 2, aquí les señalamos qué es lo que van a ver, les ponemos que es de resolución individual y la fecha de entrega, les ponemos la clase, les ponemos la bibliografía específica para esta parte, y le habilitamos un foro. En este caso, para elegir la filmina, y aquí le pusimos, porque muchas preguntas, ¿cómo hago para participar del foro? Entonces, aquí les pusimos escribir, escribir las respuestas, y subir la filmina. Entonces, ¿cómo hago para escribir? Me voy al foro, y aquí pongo responder. Por tanto, escribo, hola a todos, a todas y a todes, comparto mi trabajo. Lo que sucede muchas veces es que ustedes se han realizado el trabajo en un Word, y quieren copiar y pegar. Cuando quiero copiar y pegar, pongan que yo voy a copiar acá, selecciono, con el mouse copio, pero cuando voy a escribir con el mouse, me dice, no me lo permite. Entonces, ¿qué hago? Aprieto Control-B, y automáticamente, con esas dos teclas, Control-B, Control-B, me posibilita copiar y pegar de otro lugar. La idea no es que copien ustedes de las compañeras y compañeros. Digo, elaboren sus propios aprendizajes. En la universidad, en la facultad, estamos porque queremos, nadie nos obliga, no es obligatorio en la universidad. Así que invitamos a hacer las propias celebraciones. Y si tenemos dificultades, tenemos los foros para preguntar, para consultar, para responder, tanto la docente que está a cargo del aula de trabajos prácticos como yo, estamos pendientes de realizar esas respuestas, y piensen que es una construcción los aprendizajes. Nosotros, ¿y nosotres qué estamos haciendo? Estamos copiando ideas, pero cuando copiamos ideas de otros y otras, las mencionamos, las entrecomillamos, o señalamos, que estamos diciendo cómo dice tal o cual autora. Así que tengan esa precaución. Estamos aprendiendo, ustedes están aprendiendo fuertemente, están aprendiendo los conceptos, y en este caso, están alfabetizándose digitalmente. Es decir, ¿cómo hago? Para aprender mediante un campus y un aula virtual. Entonces aquí escribo copio. ¿Cómo hago para subir una foto? Entonces aquí, fíjense que hay un tecladito en la pantalla que yo lo despliego, y tengo varias opciones que me da. Una de ellas aquí me señala insertar y editar imagen. Entonces yo quiero buscar una imagen. En este caso, puedo subir un archivo, selecciono un archivo. Alguna imagen que tenga. Entonces hago una imagen descargada. Busco y abro y la subo. En este caso, yo voy a usar una imagen reciente del campus. Y entonces, la imagen del taller de lectura, la inserto. ¿Y qué puedo hacer? Con el botón derecho de la mouse, pongo así, como si la fuera a cortar, y la puedo achicar. Puedo abrir, cuando estoy escribiendo, se me abre la pantalla más grande, y para achicar la foto, yo puedo ir moviéndola con las flechitas, pero tiene que estar seleccionada. Con estas flechitas vuelvo al modo de escritura. Puedo también cambiar el tamaño de la letra. Puedo también cambiar los colores. Puedo resaltar algo que yo quiera. En este resaltar. Aquí también me permite, si yo quiero subir un video, tengo que copiar el código. Bueno, varias usabilidades. Puedo cambiar la fuente también, para eso tengo que seleccionar. Y entonces la cambio a otra letra. Puedo acá poner destacado, subrayado. Y la letra con una inclinación. Si yo quiero adjuntar un archivo, también puedo adjuntar. Como adjunto un archivo, yo lo puedo arrastrar desde mi computadora, y subir ese archivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Es enviar al foro. Y se envía esto, que les va a aparecer en el aula 6, que ahora voy a necesitar borrar, para que no quede una cosa tan descolgada en el aula. Bien, entonces, esta es la manera de participar en el foro. Siempre responder. ¿Qué hago cuando entro al aula? Miro todo. Voy al aula 6. Aquí vemos que se organizan pestañas. Me va a aparecer la pestaña principal, bienvenida. Y en la bienvenida tienen nuestra bienvenida toda la bibliografía de la materia, el programa, y una sección que es avisos. Y ahí les vamos dejando diferentes avisos, que les llega al mail de ustedes que hayan puesto como ingreso al campus virtual. Entonces, aquí estoy en la primera pestaña. Puedo irme aquí, como es a la segunda pestaña, por aquí, o puedo también utilizar estas flechitas de navegación. Entonces, me lleva cómo es la modalidad, y demás, cómo se aprueba la materia. Esto que preguntaban, ¿qué pasa si no entrego un trabajo práctico? Tienen que tener el 80% de la participación en las actividades que les solicitamos. Y bien, entonces ustedes ya han estado cursando, y en la unidad les ponemos los contenidos, toda la bibliografía obligatoria de la unidad. Y después vamos realizando la cursada por partes. Entonces, ahí, por parte 1, y recuerden que puedo irme por esta pestañita, o puedo utilizar, en este caso, la flecha. Espero que esto les haya sido de utilidad, no dejen de escribirnos al mail, y sobre todo escribir en los foros. Cuando ustedes realizan una pregunta a través del mail, es una pregunta individual. Sin embargo, en los foros, la pregunta es solidaria. Es decir, la hago, y mis compañeros y compañeras y compañeras pueden leerla, pueden leer mi pregunta, mi duda, que seguramente es similar a otras, o no, no se me había ocurrido a mí, y entonces leo a la compañera, al compañero y compañeres, y también la docente puede contestar al grupo de la clase en general, y entonces nos beneficiamos todos, todas y todas. Bueno, mañana estaremos subiendo la clase correspondiente ya a la unidad 2.